La democracia debería entregarse si respeta la ley, la constitución, la democracia debería entregarse. Tienen que dar la cara a la justicia y estar donde merecen estar. La policía le sopla la nuca a Vladimir Serrón, pero insistimos, hay sospechas de que alguien lo protegería. ¿Es verdad? ¿Son fundadas esas sospechas? Bienvenidos al programa. Muy buenas noches, esto es, ocurre ahora más adelante, un imperdible reportaje de Igor Malca sobre la situación del prófugo de la justicia. Pero también vamos a regresar en unos instantes con toda una polémica suscitada a raíz de unas lamentables imágenes. El atropello de un caballo, un caballo que salió despavorido durante la noche blanqueazul. ¿Por qué seguimos utilizando caballos? La policía, había una norma, pero esta fue derogada o anulada. También vamos a regresar, por supuesto, con toda la polémica suscitada a raíz del incremento de los peajes. ¿Qué dijo la empresa y cómo ha respondido Rafael López Aliada al respecto? ¿Ha considerado este incremento abusivo? Regresamos. Vamos ahora con las imágenes que de verdad provocaron muchísima indignación, pero sobre todo pena y sensibilizaron los corazones de aquellos que somos amantes de los animales. Un caballo muy atropellado, estamos viendo las imágenes de cómo quedó el pobre animal cuando corría despavorido ante los juegos artificiales durante la noche blanqueazul. Finalmente terminó atropellado y esto nos lleva a reflexionar sobre si la policía debería seguir utilizando caballos para el control de multitudes o si no se podría apoyar en otro tipo de elementos. En algún momento una sala constitucional de primera instancia dispuso que se prohibía el uso de caballos, pero luego, dos años después, la Corte Suprema anuló esa prohibición. Lo cierto es que Jorge Bayón ha preparado un informe al respecto sobre este tema polémico y delicado y lo que tenemos para abrir el programa de esta noche, agradeciéndoles, por supuesto, que nos estén acompañando. Gracias. Gracias. Los jinetes trataban de alcanzarlos. Finalmente uno de los equinos se topó frente a frente con la muerte en forma de un autobús que lo impactó brutalmente, dejándolo tendido y agonizante. El caballo se chocó con el carro. Si para nosotros la visión hacia adelante, acá está el terror, ellos no están viendo el terror de acá, están viendo 340 grados de luces, movimiento y sonido. Utilizar caballos ya es una costumbre, digamos caduca, que no tiene ningún tipo de beneficio ni utilidad para la sociedad. Un evento deportivo en el Estadio Nacional congregó a decenas de personas, pero también a la policía montada. A través de las redes sociales se viralizaron algunas escenas que ponen en evidencia la desesperación no solo de los equinos, sino también de las personas que trataron de guarecerse ante el paso descontrolado de los cuadrúpedos. Para nosotros es un evento temporal, sabemos que esto va a pasar. En cambio, para un caballo que su instinto es la supervivencia y por lo tanto son animales altamente sensibles, que tienen todos los sentidos hiperagudizados, más aún de noche, porque de noche tienen que tener muy agudos para su propia supervivencia y esto no lo han perdido, estos eventos no son temporales. Lamentablemente no es la primera vez que un animal como estos pierde la vida en medio del caos. Ocurrió en el desalojo del mercado de la parada en La Victoria. La yegua a la mar resultó gravemente herida, por lo que tuvo que ser finalmente sacrificada. Si es que la muerte de la yegua a la mar, en el desalojo de la parada, hubiera ocurrido hoy, el responsable de meter ese caballo en esas labores de seguridad de la Policía Nacional estaría preso. Heidi Paiva, vocera de la Asociación de Protección de los Animales, Proyecto Libertad, hace referencia a la Ley de Protección Animal, la 30407, emitida en el año 2016, que establece actos de crueldad contra animales domésticos o silvestres, podrían tener sanciones que van desde los 3 hasta los 5 años. En el 2021, el Poder Judicial prohibió que la Policía Nacional utilice caballos en manifestaciones. Sin embargo, dos años después, en el 2023, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema decidió anular el primer fallo. Es tan riesgoso utilizarlos en las manifestaciones, porque a la larga se están exponiendo a un entorno altamente angustiante para ellos, y teniendo hoy en día metodologías de repente más efectivas. En el caso de estos caballos, al reaccionar de esa manera, pueden incluso lesionarse ellos, como ocurrió lamentablemente el día de ayer, lesionar personas y demás, porque ellos no están viviendo. Manolete y Ambición son dos ejemplares macho y hembra, del Centro del Caballo Peruano de Paso de la Universidad Científica del Sur. Sus cuidadoras señalan que son dóciles y amables. Súper tranquila para utilizarla en los talleres de quinoterapia. Esto nos recuerda la posibilidad de cuidar debidamente a estos animales. Y la pregunta que finalmente nos hacemos es la siguiente. ¿Es necesario que estos nobles animalitos continúen siendo utilizados para eventos como manifestaciones u otro tipo de actividades? Piénselo. ¿Es necesario? Es una pregunta válida. Particularmente creemos que no, que ya no es necesario. Hay otras maneras de atender los disturbios. Y bueno, nos quedamos con el comentario que hizo una de las especialistas que entrevistó, Jorge, que decía, la sociedad evoluciona y empieza a respetar la vida animal. Hay una norma, hay una ley de protección animal. Vamos ahora con una nota insólita, cambiando un poco el giro del tono de la noticia, porque imagínense ustedes que se encuentran de pronto frente a la puerta de un refrigerador. Abren y pretenden o creen que van a encontrar lo que usualmente hay en un refrigerador. Pero sin embargo, esta puerta es solamente un acceso a una plantación de marihuana. Eso es lo que encontró la policía. Vean la nota. Era un escondite de película del que nadie jamás sospechó. Hablamos de intervenir un libero artesanal de plantas de marihuana. Y es que este refrigerador era la puerta de acceso al invernadero, donde un hombre cultivaba más de 100 plantas de marihuana en el corazón de Ventanilla. De marihuana, de plantas de marihuana. Tal y como observa con los equipos de ventilación y luces bien instalados, Eduardo Díaz Cayo había convertido su vivienda en Pachacúten en un laboratorio de droga desde hace más de dos años. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante, estudio la fecha de marihuana. Como si fuera un biobuerto, este apasionado por la botánica de 39 años cumplía estrictamente con los procesos de cultivo para que sus plantaciones sean exitosas. Hasta que tras el llamado de un vecino, la policía allanó su vivienda y descubrió el laboratorio que se escondía al abrir la puerta del refrigerador. Alias el loco de la botánica aseguró que se dedicaba a la producción y venta de aceite de cannabis, pero las pruebas desbarataron su coartada. La policía incautó toda la mercadería que ese sujeto había cultivado durante meses, además de ventiladores, refrigeradoras, luces, paneles, herramientas de cultivo y abono. Finalmente el loco de la botánica fue conducido a la de Pincry de Ventanilla, donde permanece detenido. A ver, la imagen es impresionante, porque uno ve y uno dice, caramba, si como el chico ha dicho, lo que está haciendo es cultivar para uso medicinal, el uso medicinal ya está reglamentado. Pero esto es un escondite, vamos, no somos ingenuos. Uno abre la puerta del refrigerador y fíjense ustedes ahí, la cámara ingresa y todas las plantaciones ahí con todos los elementos que se requieren para que crezcan las plantas de marihuana adecuadamente. En fin, va a tener que contarle otra historia a la policía. Tremenda sorpresa, tremenda sorpresa la que se llevó la policía cuando ingresó a este lugar. Pero bueno, uno de los temas que habíamos adelantado al inicio del programa tiene que ver con la tremenda polémica que se ha suscitado, a raíz de una carta que ha enviado Rutas de Lima a la Municipalidad de Lima, advirtiéndole de que el peaje va a subir. A partir de, no sabemos todavía cuándo, pero avisarán con 10 días de anticipación, el peaje se eleva a 7 soles 50. Hay una polémica debido a que el alcalde considera que algunos de los contratos que se suscribió con la empresa son contratos corruptos. Pero evidentemente esto también va a afectar a los ciudadanos que utilizan los peajes. ¿Por qué se han incrementado? Vamos a ir primero al escenario para conocer cuál es la preocupación de los usuarios del peaje. Estamos ya conectados con nuestra compañera Leila Suárez. Ella se encuentra en Puente Piedra y nos cuenta cuál es la reacción de los usuarios y quienes están pagando el peaje. Entiendo todavía no se eleva. Leila, adelante. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Nos encontramos exactamente como tú puedes ver en imágenes en el peaje de Puente Piedra. Este peaje controversial que va a subir su precio de 6.50 a 7.50. Y esto evidentemente está generando un malestar por todos los conductores que se encuentran transitando por este lado del distrito de Puente Piedra. Como bien decía el documento, Mávila, que envió precisamente Rutas de Lima a la municipalidad, en este documento se lee incluso que el lunes 15 de enero que lo enviaron habría subido de 6.50 a 7.50 ahora, que va a ser subido en unos días más. Esto realmente ha puesto, digamos, bastante controversia, incluso a las autoridades de este distrito de Puente Piedra. El alcalde también va a dar su manifestación al respecto. Pero, ¿qué te parece en todo caso, Mávila, si escuchamos más bien a los conductores? Los conductores que son los que transitan por esta vía todos los días para salir del distrito y dirigirse a diferentes lados de la capital. Escuchamos lo que tiene que decir. Es mucho, es una exageración, porque el otro caje está caído al pobre, está cerca, no debe ser así que... No es demasiado, ahora nosotros vamos a tener que pagar ahora, pagamos 3 o más 15 soles. Está mal. Bueno, la pista sí está buena, sí, la pista sí está bien. Leila, contigo, nuevamente. Así es, Mávila, entonces hemos escuchado, pues, lo que tienen que decir los conductores por este lado de Puente Piedra. Explicarte también que esta es una vía rápida, estamos en plena Panamericana Norte. Una vía estratégica por donde pasan y tú puedes observar no solamente vehículos particulares, sino también, por momentos, buses, vehículos de carga pesada. Es una vía bastante transitada. Entonces, la elevación de este peaje de 650, 750, en realidad está cargando mucho la economía del ciudadano que pasa por este lugar. Estamos en un distrito de Lima Norte, uno de los distritos más probados incluso, que es el distrito de Puente Piedra. Las personas que viven en este distrito tienen que ingresar y para salir de su propio distrito tienen, pues, que pagar esta suma de dinero que les está afectando notoriamente a su bolsillo. Nosotros vamos a contratarnos en unos minutos más con el alcalde de Puente Piedra, quien tiene que darnos, pues, una información importante. Leila, yo sé que tienes al alcalde en unos instantes, pero es interesante hacer una aclaración para que estemos bien informados. La situación en Puente Piedra es una situación particular. Hay un contrato con Rutas de Lima y el alcalde, en efecto, desde la campaña electoral se pronunció en contra de la vigencia de ese contrato. La comunicación que ha emitido o el comunicado de Rutas de Lima, que lo tenemos aquí en la mesa, lo que señala es que este incremento aplica no solamente para el peaje de Puente Piedra, sino para los ocho peajes que administra la empresa. Rutas de Lima, en efecto, esto tiene un impacto innegable en el bolsillo de los usuarios. Ahora, Rutas de Lima dice que esto obedece a una cláusula en el contrato que le permite incrementar, de acuerdo a la inflación que se registra en Lima Metropolitana, el precio del peaje. Hemos preparado una línea de tiempo para que ustedes vean cómo ha ido aumentando el precio de los peajes. Desde julio del 2013, en que pagábamos 3 soles 50, a noviembre de 2014 pagábamos 4 soles, agosto de 2016 pagamos 5 soles, noviembre de 2018, 5.50, febrero de 2022, 6.50, y enero de 2024 la empresa se ha comprometido a decir a partir de cuándo, con por lo menos 10 días de anticipación, empezaremos a pagar 7 soles 50. Claro, si uno pasa en un peaje de ida y otro de regreso, el impacto es mucho mayor, y hay quienes incluso utilizan dos peajes durante las rutas cotidianas, de pronto no solamente a automóviles particulares, como Leila nos describe, también vehículos de carga, trabajos, gente que va a trabajar. Entiendo, estás ya conversando con el alcalde Renan Espinosa. Alcalde, adelante, lo escuchamos. ¿Cuál es su análisis a propósito de eso y la posición que tiene la municipalidad? Bueno, es un tema de mucha preocupación. Buenas noches, Mávila, porque... Buenas noches. Ya pagar 6 soles 50 con un servicio deficiente es un problema para nosotros, y adicionalmente que nos incremente un sol, esto va a repercutir de manera indirecta a la población que se traslada en transporte público, porque los microbuseros van a subir el pasaje de manera inmediata, ¿no? Entonces, el MAPE tiene un... perdón, Ruta de Lima tiene un gran problema acá, que presta un pésimo servicio. De Ancón a Puente Piedra hay 12 semáforos. No he hecho ninguna obra para evitar esa tuburización o ese tráfico. Después de pagar el peaje, tenemos un tráfico infernal hasta la municipalidad de San Martín de Porres. A pesar que se han construido algunos intercambios viales, esto no es suficiente, porque han faltado construir el intercambio con Trapiche, el intercambio con la avenida Próceres, que genera una gran congestión. Uno paga un peaje como concepto para tener una vía rápida, una obra nueva, y no la tenemos. Entonces, ya con los 6.50 estamos indignados. Imagínense, con 7.50 soles es la gran preocupación que tenemos nosotros. Alcalde, una consulta. Usted entiende que no todos los peajes los administra Rutas de Lima, ¿correcto? ¿Estamos hablando de una caseta que sea parte de la concesión? Sí, es la única caseta. Esta caseta de Puente Piedra es el tramo de Ancón, hasta el límite con San Martín de Porres. Ese es el tramo de la concesión que tiene Ruta de Lima en este espacio de Puente Piedra. Claro, ¿y qué es el contrato precisamente que el alcalde, López Aliaga, ha pretendido anular y que está en un proceso de arbitraje? Efectivamente. Es correcto. Efectivamente, sí. Hay que entender también, y aquí viene la explicación para todos los ciudadanos, lo que dice el contrato, y aquí estoy leyendo el detalle, es que de acuerdo a este documento suscrito con la empresa, el contrato y la municipalidad de Lima, la empresa puede hacer reajustes dependiendo de la inflación. Dice, en febrero de 2022 la inflación no fue, subió un determinado porcentaje, dice, el reajusto del presente año 2024 corresponde a la inflación acumulada del 22 y 23, que resulta en 12%, 12% acumulado. Y a veces no terminamos de entender de quién depende de que la inflación suba, es decir, si la inflación no hubiera subido, el peaje no tendría por qué subir. Pero lo que alega la empresa es que ellos también tienen, por ejemplo, una planilla que pagar y servicios que prestar, y que por lo tanto es importante para ellos recaudar más para poder cumplir con otras obligaciones contractuales. ¿Qué le respondería a usted? Bueno, el contrato, como tú lo has mencionado, dice todo eso. Tienen el amparo jurídico, es correcto. Es por eso que todos los arbitrajes se han perdido, por eso los laudos han sido a favor de la empresa, porque están cubiertos con el contrato. Lo que nosotros reclamamos es un poco más de empatía en la empresa. Y empatía porque, mira, imagínate nosotros de la municipalidad de Ponte Piedra, nuestro serenazgo paga peaje para pasar dentro del mismo distrito. El camión recolector de basura paga peaje para recoger los residuos dentro de nuestro propio distrito. Es una clara señal que hay poca empatía con el precio. Hay puentes peatonales que se han caído y no los han reconstruido. Hay lugares donde se necesitan puentes peatonales y no los hace porque el contrato no los hacía. Permítame, pero permítame, ¿esa construcción de puentes peatonales le corresponde a Rutas de Lima o la Municipalidad de Lima Metropolitana tampoco ha hecho lo suyo? Porque también es importante establecer la responsabilidad de cada quien. Sí, es responsabilidad de Rutas de Lima. De Rutas de Lima. Tienen concesionada toda esta parte de Rutas de Lima. Ellos han hecho puentes peatonales en unos lugares que lamentablemente no se usan y en donde se han habido accidentes producto de un vehículo de mucha altura, se han caído y no los han reconstruido, han puesto puentes provisionales. Y el argumento que se nos ha dado es que ellos no están obligados a hacerlo. Y donde faltan puentes peatonales no están obligados a construir uno nuevo, solamente los que habían pactado en el contrato. Claro, por eso le hacía la pregunta. Y eso es una señal, Mabila, que la empresa también debería mirar un poco más la relación que tiene con sus clientes. Claro, usted pide empatía a la empresa, estamos en momentos de recesión, nadie puede pagar un sol más porque ese sol se multiplica. Y decíamos, supongamos que pagamos un peaje de ida y otro de regreso a nuestro centro de trabajo. Son dos soles diarios. Por 28 días que uno trabaja, 28 o 30 días, calculemos ya, eso sin duda afecta el presupuesto. Durante el día hemos conocido que había una reunión, ¿no? Porque se juntaron el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad de Lima y la ATO, la Autoridad del Transporte Urbano. Se ha llegado una serie de acuerdos preliminares, de acuerdo a la información que tenemos. Y el punto uno dice compensar a los afectados. No cerrar la avenida García Lazo de la Vega, en el Óvalo Grau, eso es en otra zona. Solicitar los permisos municipales, acortar plazos para ejecutar obras. Compensar a los afectados. ¿De qué manera cree usted estas autoridades, el Ministerio, la Municipalidad y la ATO, podrían ayudar a compensar este incremento? Que le digo, no ha dependido del concesionario únicamente, sino de que hemos vivido tiempos de inflación. No, sin duda es parte de una realidad. Pero lo que nosotros pedimos a la empresa es que, mira, ha aumentado mucho el parque automotor, la recaudación que tiene es mucho más de lo que se esperaba. Podríamos también pensar que el peaje podría hasta incluso bajar. Hay mucho más clientes. Lo que la empresa podría hacer es generar una ruta alterna, más lenta, y construir los intercambios viales para que esta ruta donde pagamos el peaje sea mucho más rápida. Mávila, para irme al centro de Lima yo demoro dos horas, y los que viven a Ancón, dos horas cuarenta. Entonces, ¿cómo podemos pagar un peaje donde la ruta rápida no existe? Ahí es donde reclamamos la deficiencia en el servicio. El contrato, lastimosamente, existe, está bien, es legal, pero no lo podemos cuestionar y todo lo que ya sabemos. Perfecto. Y sobre eso ya no hay mucho que discutir, porque están bien amparados y blindados. Perfecto. Vamos a respetar el Estado de Derecho. Pero ahora tenemos que apelar a la empatía de la empresa y a la realidad que vivimos... De acuerdo. ...para que el servicio se preste de manera eficiente. No podemos resistir pagar un peaje donde no hay vía rápida. Eso es tan simple y sencillo que por más que el contrato lo diga de manera distinta, tenemos que reclamar siempre. Yo le agradezco mucho que haya participado del programa esta noche. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la empresa, apelando a esa empatía que usted le está solicitando, pero teniendo en cuenta también que así son las cosas. Y a veces, cuando reclamamos a nuestras autoridades que la economía tiene que funcionar, que nuestro modelo económico tiene que funcionar, es porque sí sucede que la inflación se dispara, el desempleo aumenta y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos luego estos resultados. Es decir, todo funciona como una reacción en cadena. Vamos ahora con un tema que empezamos el día de ayer. Este crimen horrendo, además, en el marco de un comienzo de año terrible para las mujeres. Porque suman ya varios los feminicidios que hemos contado en las primeras semanas de este 2024. Pero el día de ayer dimos a conocer la historia de dos hermanas asesinadas por un sujeto que ha confesado su crimen. Pero además ha mostrado, como ocurre en algunas ocasiones, una sangre fría tremenda. Y Candy Quispe redondea la historia luego de que este hombre admitiera tremendo crimen. ¿Por qué se está buscándolo, señor? Bueno, repite tu nombre. Cristiano Ronaldo Trujillo Vardales. ¿Edad? 22. Es la caída del monstruo de Guacho. Una mente criminal y obsesiva que, según su propia confesión, premeditó el crimen de las hermanas de 16 y 18 años dentro de un hostal en el norte chico de Lima. Y luego, magnó su escondite en la capital. ¿Por qué estás acá? ¿Acá? ¿Por qué estás acá, escondido? No, está donde mi trabajo. ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde trabajas tú? Huellería. ¿Ah? Huellería. Acorralado y sin salida, Cristiano Trujillo Vardales fue capturado dentro de su guarida en este alejado cerro de Ventanilla. Estamos en el asentamiento humano ADCEP en la zona de Santa Rosa en Ventanilla. Pues tras asesinar a las hermanas, Cristiano Trujillo Vardales se escondió en el interior de esta rústica casa de madera que le pertenecía a su padrastro. En el interior podemos observar un sofá, también restos de alimentos, pero también encontramos clavos y un martillo con los que este sujeto pretendía sellar las ventanas y paredes para evitar ser descubierto. Creía que era el escondite perfecto, pero fue rastreado por la geolocalización del celular de su víctima de 16 años que tenía en su poder. Aunque intentó darse a la fuga, fue rodeado por agentes de la División de Criminalística de Huacho que llegaron durante la madrugada. Además de tres celulares, en poder de Cristian Trujillo Vardales se encontró un cuchillo de cocina de 20 centímetros que presuntamente habría usado para asesinar a sus víctimas. Bajo fuertes medidas de seguridad, el joven de nacionalidad peruana chilena de 22 años fue trasladado de Ventanilla a la Divíncri de Huacho con una orden de detención preliminar de 72 horas. Buenos días, Cristian Ronaldo Vardales. ¿Usted tiene antecedentes penales, policiales, judiciales? Ah, antecedentes policiales, pero menores. Lo que refiere el presunto feminicida es que habría mantenido una relación amorosa con la menor de edad. Sin embargo, desde Ancash, la hermana de la menor asesinada desmiente esta versión y denuncia que Cristian Trujillo vivía obsesionado con su víctima de 16 años y que ante la negativa de estar con él, decidió asesinarla. Que mi hermana lo había bloqueado, ¿cómo así vuelve a contactarse con ella? ¿Cómo así? No sé si habrá estado obsesionado con ella, no sé. Llegamos a la vivienda de Cristian Trujillo Vardales en el distrito de Chingas, en Ancash. A escasos 100 metros de su domicilio vivían las hermanas Leslie y Anabel, con quienes este sujeto mantenía una amistad desde la infancia. Cristian Trujillo aprovechó que la adolescente viajara a Huacho para estudiar en una academia preuniversitaria junto a su hermana de 18 años para dar rienda suelta a su macabro plan. Nayeli, inocente, dijo que hace unos meses encontró un mensaje de Cristian Trujillo en el celular de su hermana menor. Donde decía, ya te voy a secuestrar, ya vas a tener tus 18 años. Ella le decía, ¿sabes qué? No hay que hablar, yo ya no quiero saber nada de ti, yo no entiendo por qué me sigues hablando. Mi hermana lo decía e incluso la había bloqueado. Para el reconocido perito en criminalística, Dani Umpire, está comprobado científicamente que el hombre que aparece en las cámaras de seguridad ingresando con ambas hermanas a un hotel en Huacho es Cristian Trujillo Vardales. Científicamente, mediante los rasgos faciales que registran las cámaras de seguridad, indudablemente se ve por el pabellón auricular, que es muy sobresalido de sus pabellones, y la forma de la cara. Lo más escalofriante es que, según el perito, las imágenes revelan que el feminicidio estuvo planificado. Por la forma, por los días, se ve que sí, efectivamente, ha habido premeditación. Elementos que llevarán a la fiscalía a solicitar cadena perpetua para Cristian Trujillo Vardales, el llamado monstruo de Huacho. Tremenda historia, la espera cadena perpetua, decíamos en la nota, si están ustedes leyendo ahí, porque además hay premeditación. Un sujeto obsesionado, obsesionado con esta joven de 16 años, y fíjense ustedes en qué acabó esa obsesión, con la muerte de ella y de otra de sus hermanas. Vamos a conversar con nuestro corresponsal, en Huacho, Oscar Nazario, para conocer mayores detalles y qué es lo que va a ocurrir con el feminicida en las próximas horas. Adelante, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Efectivamente, la diligencia hoy comenzó muy temprano. Ya a las cuatro de la mañana se podía observar el movimiento policial porque ya se había logrado la geolocalización. Se había logrado ya detectar dónde estaba este sujeto, en Pachacutec, Ventanilla. Ahora, posteriormente, ya se han trasladado hasta aquí, hasta la ciudad de Huacho. Se han hecho ya algunas diligencias, el control de identidad por parte de la Corte Superior de Justicia de Guaura. Y estamos a la expectativa de la reconstrucción de los hechos. Es muy probable que se pueda hacer, de repente, alguna diligencia de noche o de madrugada, porque aquí la gente está muy indignada. La gente está indignada. Hoy, por ejemplo, al momento de hacer el control de identidad, algunas madres de familia que pasaban por el lugar al ver quién era el que estaba siendo el protagonista de la diligencia, empezaron a lanzar gritos, golpes, botellas. Por eso es que le colocaron un chaleco antibalas y un casco, además de un fuerte cordón policial, para poder protegerlo. Entonces, para evitar que la gente pueda lincharlo, es muy probable que hayan algunas diligencias de noche o de madrugada. También mencionarte que hay algunas muestras que se han tomado, pero lamentablemente, pese a que nosotros somos hace ya 20 años gobierno regional, somos sede capital de la región, no tenemos los laboratorios de criminalística. Entonces, esas pruebas tienen que irse hasta Lima, hasta que las analicen y hasta que regresen. Eso tiene que ser lo más pronto posible, porque el fiscal ha pedido 72 horas para poder finalmente presentar la carpeta y finalmente la justicia podría determinar prisión preventiva. Estamos a la expectativa de todas las diligencias que se están realizando. La reconstrucción de los hechos podría ser ya lo último previo al pedido de prisión preventiva y posteriormente la máxima pena, 35 años o cadena perpetua por este doble crimen que se ha registrado en Huacho en las últimas horas y que ha conmocionado definitivamente, porque se tratan de dos señoritas, dos jovencitas que llegaron aquí para poder estudiar en la universidad, pero lamentablemente fueron salvajemente asesinadas por este sujeto. Imagínate, cuando se pierde una vida tan joven, cuando se trata de una muerte tan prematura y además en estas condiciones uno piensa cómo se han truncado los sueños y cómo esto va a afectar a la familia. Yo quería terminar el enlace contigo preguntándote por la hermana que ha declarado, que me parece sumamente valiente, la que ha declarado para la nota de Candy, Nayeli, y cómo se encuentra la familia de estas dos jóvenes. Sí, bueno, aquí todas las diligencias con los familiares acabó el domingo, cuando ya se hizo la necropsia y les entregaron el cuerpo para trasladarlo hasta la localidad de Chinga, que estaba ubicado en la provincia de Antonio Raimondi, en la región Ancash. De ahí no hemos visto a los familiares de ellos aquí en Huacho, de las víctimas, pero sí a quienes hemos visto son a los familiares del victimario, del presunto asesino. A ellos sí, hoy por la mañana un familiar recogió sus cosas, luego hemos visto por aquí algunas personas con abogados que se están movilizando, pero guardan hermetismo total. No están dando declaraciones, los hemos intentado abordar hacia el vuelo, pero todos guardan absoluto silencio aquí en Huacho. Claro, hay que respetar sin duda, son momentos muy difíciles, una situación de esta naturaleza marca la vida de una familia. Te agradecemos, Nonsario, y vamos a estar seguramente conversando contigo más adelante para conocer cómo se llevan a cabo esas diligencias. Gracias por estar con nosotros esta noche en el programa. Y a propósito de lo que hemos visto, vamos a recordar otro caso muy sonado, que fue el caso de Solciret. Ustedes están viendo en imágenes al padre, al padre de esta joven, que también fue victimada por una mujer que contó con la complicidad de su pareja. Su pareja, padre de sus dos hijos, fue condenado a 30 años de prisión, pero se le ha reducido la pena de 30 a 6. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué esta persona, el padre de sus hijos, fue precisamente quien, a ver, desmembró el cuerpo para tratar de ocultar los retos, los restos de Solciret en el momento en que se produjo el crimen? Una justicia que ha demorado, pero que ha tenido un impacto tremendo. Dos criaturas que hoy se encuentran ingresando a la adolescencia. Un caso terrible, la familia está marcada por esta desgracia. Una justicia que tarda y que parece nunca llegar. Tenemos una nota sobre este otro caso muy sonado. Ojo, ocurrió en el 2016, estamos en 2024. Y seguimos hablando de este asunto. No pasamos la página 1. Es el rostro de un hombre indignado que se siente traicionado por la justicia. Carlos Rodríguez es padre de Solciret, la joven activista que fue hallada descuartizada en 2020, tras desaparecer en 2016. Kevin Villanueva, excuñado de la víctima, y su pareja, Andrea Aguirre, habían sido sentenciados por el delito de feminicidio, pero ahora la justicia decidió modificar las penas. Así, a Kevin se le cambió el delito de feminicidio por el de encubrimiento, por lo que su pena bajó de 30 a 6 años de cárcel. En el caso de Andrea, asesina confesa de Solciret y en cuya casa fueron hallados los restos desmembrados, la segunda sala de apelaciones del Callao decidió eximirla del delito de feminicidio, pero le confirmó la sentencia de 28 años por homicidio calificado. Se condena a Andrea Regina Aguirre Concha como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en agravio de Solciret Melchorita Rodríguez Aybar, y en consecuencia se le impone 28 años de pena privativa de la libertad y condenan a Kevin Alexander Villanueva Castillo en su modalidad de encubrimiento personal y real. En consecuencia se le impone 6 años de pena privativa de la libertad. Como se recuerda, los sentenciados revelaron que tras una acalorada discusión, Solciret recibió un golpe en la cabeza que le habría causado la muerte, por lo que decidieron segmentar su cuerpo y convivir con los restos por 4 años. A pesar de sus pocas esperanzas, este padre está dispuesto a luchar hasta obtener justicia para su hija y los dos menores que dejó en la orfandad. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Fíjense, ojalá que el caso de Huacho no termine como este, que pase y pase y pase el tiempo y que finalmente la familia no encuentre justicia. Enterrar a un hijo debe ser lo peor que a alguien le puede pasar en la vida, el peor dolor, porque es completamente anitinatural. Pasamos a la información política, vamos a referirnos ahora al presidente del Consejo de Ministros, que no goza de popularidad. Dicho sea de paso, cada vez nos vamos dando cuenta que aquí hay una suerte de binomio en el poder ejecutivo entre la presidenta Dina Boluarte y el señor Alberto Tarola. Pero hay un tema en particular que cuestiona directamente al presidente del Consejo de Ministros y tiene que ver con estas conocidas suyas, vamos a ponerlo en esos términos, que de pronto lo visitan en las instalaciones, en las oficinas de la PCM, pero que al poco tiempo reciben órdenes de servicio del Estado, es decir, trabajo del Estado. Y luego se revela que hay un vínculo, una cercanía entre Alberto Tarola y estas señoritas, que ya no son una, ya no son dos. Ahora la lista es larga y hemos elaborado un resumen de todas las conocidas o amigas del señor Tarola que han tenido la buena fortuna de conseguir trabajo en el Estado. Y veamos, el último caso que hemos conocido es el caso de Rosenit Pinedo. Rosenit Pinedo, si tenemos la imagen para apoyarme, el 30 de enero, es la fecha exacta, visita la oficina de la PCM y fue contratada el 3 de febrero, es decir, apenas unos días después, por el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el Ministerio de Economía y Finanzas. Con una remuneración, vamos, 12 mil soles, no es poco, ¿no? Repetimos la información, esta es la última conocida del señor Tarola que habría conseguido un trabajito o una orden de servicio en el Estado. Y sabemos además que esta señorita fue amiga o es amiga de Freddy Otárola, que fue presidente del Congreso en el año 2013. Repetimos la información, fíjese, 30 de enero visitó la oficina de la PCM, contratada el 3 de febrero como asesora de Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que tenemos incluso la ficha de las visitas, tenemos a mano la gráfica, si no se las muestro yo. Tenemos el documento aquí sobre la mesa. A ver, Rosenit Pinedo Dávila, fecha de visita, entidad, presidencia del Consejo de Ministros, identificada con su DNI, ojo, 26 de septiembre de 2023. Motivo, reunión de trabajo. 16 de agosto de 2023, poco antes, entidad pública, presidencia del Consejo de Ministros, reunión de trabajo en la sede central, piso 6. En julio, también se había reunido el 10 de julio de 2023, entidad pública, presidencia del Consejo de Ministros, reunión de trabajo. En agosto, perdón, febrero del año pasado, la misma señorita, su DNI, persona natural, a título personal, reunión de trabajo con distintos funcionarios, pero todo en la PCM. Ojo al dato. 30 de enero de 2023, Rosenit Pinedo Dávila, con el DNI 047-49-053, persona natural, a título personal, sostuvo una reunión de trabajo, y en este caso, con Alberto Otárola, donde en el despacho presidencial Palacio, a las 16.39, la reunión duró desde las 4.39 de la tarde hasta las 5.45. ¿De qué trataron? ¿De qué hablaron? ¿De qué conversaron? Era, no sé, intercambiar qué. ¿Para qué está calificada la señorita en mención, Rosenit Pinedo? No conocemos tampoco sus antecedentes, si se ha servido antes en el Estado, ni qué estudió. Bueno, vamos con la aprobación y la manera como ha impactado este nuevo destape, la aprobación del señor Alberto Otárola, nuestro presidente del Consejo de Ministros, la mano derecha de la presidenta Dina Boluarte. Esta es una encuesta que recientemente ha elaborado la empresa Ipsos, que dice que la aprobación está en 8% y la desaprobación en 73%. Bueno, no precisa, un 19%. ¿No? ¿Tenemos otro cuadro de Ipsos? A ver, ¿qué está pidiendo ante esta desaprobación del perfil del señor Otárola, ante esta desaprobación de su imagen? ¿No? ¿Qué está pidiendo la ciudadanía? Un cambio en el premierato. Y lo que está pidiendo es un premier economista, 37%. ¿Por qué? Porque evidentemente guarda relación directa con los temas que queremos atender. El país está en recesión. Acabamos de hablar del peaje, de cómo nos afecta en el presupuesto, el incremento de un sol en el peaje. Entonces, el gobierno tiene que preocuparse de eso. Un economista, 37%. Un militar, 16%. ¿Por qué? Inseguridad. Directamente proporcional a la preocupación ciudadana. ¿No? Además, por supuesto, de todo el desprestigio que le ha causado, porque, ojo, Alberto Otárola no ha dicho todavía, todo, no nos ha dado, mejor dicho, todas las explicaciones que debería sobre estas contrataciones, que son varias. Yo ojalá en algún momento podamos, con ayuda del equipo, mencionar tantas, porque de verdad la lista ya suma una, dos, tres, cuatro, cinco, seis conocidas del premier. Vamos con la nota ahora que habíamos anunciado también y que tiene que ver con otro protagonista de nuestra política nacional, Vladimir Serrón. Ayer lo decíamos y lo vamos a seguir diciendo hasta que se dé con la captura de este personaje. El líder de Perú Libre, el hombre que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, porque él estaba inhabilitado, no podía él postular. Sin embargo, fue gobernador regional en Junín. Pues, los peronos nos preguntamos qué pasa con la policía, ¿no? Por un lado, el general Arriola ha dicho le recomendaría que se entregue y esto nos hace suponer que la policía lo tiene cercado, pero Serrón continúa retando a la policía. La nota a continuación y luego seguimos comentando. 102 días prófugo es uno de los más buscados, el hombre de los 100 mil soles. Las autoridades dicen que está siendo cercado, pero él se burla de ellas y surge la pregunta si alguien lo protege. Pero lo que sí puedo decirte es que esto ya comienza a oler muy mal. Vladimir Serrón está en busca y captura. La policía tiene vigiladas sus propiedades en Huancayo, como una vivienda en la calle Los Dogos, otra en el Girón Lima y una oficina en el Paseo La Breña, además de otros inmuebles del lugar. El sistema de inteligencia está haciendo su trabajo. El prófugo dio la semana pasada una entrevista al diario Correo. Tras ella se reveló un pequeño gran detalle. ¿Qué fue lo que más me sorprendió cuando hablé con la redactora? Le dije, ¿qué teléfono usó? ¿Un teléfono desconocido? ¿De un tercero? ¿Un teléfono fijo? ¿O un teléfono de otro país? Y me dice, no, usó el mismo teléfono de siempre. 102 días usando el mismo número con el que los periodistas de Jurín lo contactaban cuando era gobernador regional. Desde este aparato es muy activo en redes sociales. Ataca y se mofa de las autoridades sin control. La periodista que lo entrevistó se comunicó vía WhatsApp. Le iba a mandar las preguntas para que las respondiera en bloque, pero fue él quien la llamó e inició la conversación. Ella pudo dar con él. La pregunta es, ¿por qué no la policía? Hay tres hipótesis. Una, que hay traidores dentro del sistema de inteligencia. Estarían sus correligionarios también haciendo anillos de seguridad. Y por último, estarían extranjeros del eje socialista protegiendo. José Luis Gil, ex agente del GEIN, apunta a la embajada de Cuba sobre todo. Afirma que agentes de ese país podrían estar apoyando al fugitivo, dándole seguridad y logística. Pero no descarta lo mismo de personal de otros países como Venezuela o Nicaragua. Al final, Vladimir Serrón, un agente de inteligencia entrenado en Cuba, ¿cierto? Sabe cómo debe evadir la acción de los agentes de inteligencia del pueblo. Desde el gobierno se ha negado protección alguna al sentenciado por corrupción. Aunque ahora llame desleal a Dina Boluarte, años atrás la relación política entre ellos era cercana. Incluso comparten investigación. La caída de Serrón podría ser un dolor de cabeza para la mandataria. Porque han hecho campaña juntos, recordemos que ella abrió una cuenta bancaria para el pago de la reparación civil por esa sentencia que impide a Serrón postular en la plancha presidencial. Por ahí creo que está la duda. Han trabajado juntos, han hecho campaña, ella ha hecho una... abrió una cuenta su nombre, han recorrido juntos durante la campaña. Se saben cosas. Se saben cosas que posiblemente no. En Huancayo se especula con que el líder de Perú Libre estaría en Lima. Hace unas semanas incluso se redobló la vigilancia aquí en los exteriores de la embajada de Bolivia en San Isidro. Se llegó a especular con que Vladimir Serrón llegaría hasta aquí en busca de asilo. Algunas voces han dejado entrever que podría estar ya en una embajada de la esfera del foro de Sao Paulo. Pero por protocolo esta estaría obligada a notificarlo a la diplomacia peruana. Intentamos sin suerte conversar con su hermano. Don Valdemar. Don Valdemar. En sus redes Serrón se refiere a la que llama a su resistencia. Arremete contra el general de la policía Oscar Arriola y en suma se burla de las autoridades. Tiene de momento dos órdenes de captura una por su sentencia a tres años y ocho meses de prisión efectiva por el caso del aeródromo Huanca. De hecho pasó a la clandestinidad al conocer esa decisión en segunda instancia. En la entrevista reciente aseguró que no se acogería al decreto legislativo 1585 que podría librarlo de ir a la cárcel por ser la pena menor a cinco años. Esto porque implicaría aceptar su culpabilidad. La segunda orden fue emitida en diciembre y es por el mandato de 36 meses de prisión preventiva por un caso de lavado de activos. Su entrega de momento está descartada. Yo me entregaría a la justicia pero no a la justicia. Dos ministros del interior y altos mandos policiales han prometido su captura. La presidenta de la república le increpó hace unos días para que dé la cara ante la justicia sin éxito. El prófugo mientras tanto sigue libre y muy activo al parecer protegido y sin vivir asalto de mata. Alonso Ramos investigador de Ocurre Ahora ha accedido a información importante que hoy cobra relevancia. Un informe de la Contraloría elaborado en noviembre del año 2023. Hace poquito nada más. ¿Qué dice este documento? Se los vamos a leer. La entidad aprobó y cuando habla de la entidad se refiere al gobierno regional de Junín. Recordemos que Serrón fue gobernador regional en esta región de nuestro país. La entidad aprobó dice el documento de la Contraloría y pagó bonificaciones especiales a efectivos policiales en actividad por servicio de seguridad y resguardo personal a gobernadores regionales durante el periodo de septiembre del 2012 a diciembre de 2018. Seis años cuando no correspondía y aquí está lo más interesante no correspondía efectuarlos al encontrarse prohibidas. Lo dice la Contraloría en un informe reciente noviembre 2023 ocasionando perjuicio económico de 165 mil 225 soles no garantizado la igualdad de oportunidades de sus habitantes y afectando la finalidad del desarrollo regional integral sostenible y esto por supuesto lleva a algunos a esbozar la hipótesis de que podría tener algunos malos elementos de la policía en Junín que pudieran estarle prestando protección a Vladimir Serrón porque lo concreto es que el señor se está burlando se burla reta a la autoridad reta al general Arriola incluso al gobierno pero la presidenta debería ser la más interesada en que Serrón caiga porque como bien lo dijo nuestro colega Iván Slokovic ellos han hecho campaña juntos y si Serrón no cae uno como peruano puede sospechar estamos en la era de la sospecha y creer que aquí hay pues otro tipo de acuerdo ¿no? hay otro tipo de acuerdo un acuerdo de tipo político a cambio de impunidad en fin a propósito de Vladimir Serrón rápidamente la noticia de hoy nos dice lo siguiente el Poder Judicial la tercera sala penal de apelaciones ha declarado infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Vladimir Serrón Rojas del Ministerio Público en consecuencia confirmaron otra resolución de diciembre de 2023 que declaró fundado el recorrimiento fiscal de revocatorio de comparecencia con restricciones prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta contra Vladimir Roy Serrón Rojas lo reformaron y se dispuso que el plazo de la prisión preventiva que se decreta es de 24 meses todo lo anterior en la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de delito lavado de activos y otro en agravio del Estado estamos en vivo a esta hora de la noche con el abogado Julio Rodríguez para que nos explique un poco cuál es la situación penal o nos aclare o nos dé mayores luces para entender cuál es la situación penal de Vladimir Serrón en este momento doctor Julio Rodríguez muy amable gracias por atender a la llamada del programa muy buenas noches para mí no gracias doctor Rodríguez cuéntenos a ver cómo analiza usted la situación judicial va a poder en algún momento Vladimir Serrón tener algún tipo de fallo a favor en el poder judicial o prácticamente por lo menos en ese nivel su suerte está echada los escucho a todos es lo malo sí creo que tenemos un problema de comunicación el doctor Julio Rodríguez a ver si vamos a arreglar eso doctor Rodríguez ¿me escucha ahora bien? perfectamente ahora amable antes escuchaba todo el mundo también ahí ajá correcto pero ahora ya estamos en comunicación le decía yo perfecto el poder judicial ya es más hay una condición condena en segunda instancia por ahí Serrón no va a tener mayor suerte porque él también ha presentado una serie de recursos y ha tenido reveses a nivel penal legal pero entonces ¿de qué depende ahora que Serrón caiga? simplemente de la policía ¿cuál es su análisis? a ver mi análisis es bien claro respecto a lo que ha sucedido en esta resolución que ha confirmado una medida cautelar hay que ser bien claros ajá ¿por qué razón? porque él ya tenía una medida de primera instancia en donde le habían revocado la comparecencia y le habían ordenado una prisión preventiva y esto es obvio porque dentro de las reglas que él tenía en el procedimiento significaba claramente una exigencia de acudir cada vez que la justicia lo llamaba a dar cuenta de sus actividades a prestar declaraciones y colaborar con la investigación evidentemente cuando pasó la clandestinidad ya no pudo cumplir con estas reglas y obviamente pues la jurisdicción tenía que cambiar la situación procesal de alguien que no cumple las reglas fue apercibido no cumplió con el percibimiento y evidentemente el juzgado le cambió la regla y claro está en el mismo sentido la corte superior ha confirmado los 24 meses de prisión preventiva que el día de hoy tiene el señor Cerrón esto por el caso de lavado de activos y otro porque él tiene dos procesos ¿correcto? correcto en el otro proceso él tiene una condena que tiene que ejecutarse porque ella tiene una pena definitiva allí que es lo que ha motivado su substracción de la justicia su vida la clandestinidad en el entendido que eventualmente podría obtener una casación que como siempre se ha dicho es un recurso excepcional ya se cumplió en ese caso respecto a él la doble instancia ¿cree usted que hay protección alrededor de Cerrón? dábamos cuenta ahora en calidad exclusiva Alonso Ramos decía yo tuvo acceso a este informe de Contraloría que habla que durante el tiempo en que él fue gobernador pagó por seguridad a policías pero que esto está prohibido pero de alguna manera podría tener aliados escuchar voces distintas a las suyas que se filtran ya no se preocupe doctor Rodríguez yo le agradezco la precisión me parece que hay que corregir ese problema técnico pero claro nos queda la duda y sobre todo el temor de que alguien con influencias esté protegiendo a Vladimir Cerrón lo que sí está claro es que el último sábado hubo un operativo en dos inmuebles donde se suponía él se estaba escondiendo pero no se le halló posiblemente alguien le sopló o le adelantó la información y ahora ha reconstruido el día de hoy los últimos movimientos de el prófugo de Perú Libre el líder de esta organización política y bueno todo indicaría que no ha salido del país es la información que podemos adelantar y que probablemente tampoco se encuentre en Lima doctor Rodríguez algún comentario adicional o seguimos con el problema de audio sí todavía ha sido por el problema de audio pero igual la he escuchado Mávila y espero que usted me escuche con nitidez yo lo que tengo que decirle respecto al comportamiento que se va teniendo de manos de los encargados de ubicar a un profo de la justicia es que hay que ser muy objetivos y muy pragmáticos ¿a qué me refiero? no estamos hablando pues de Cerrón como una especie de ex comando que puede ocultarse en cualquier lado que tiene las destrezas y las habilidades para huir de la policía entre otras él es un médico activista político es una persona pues que ya supera una edad como para no tener pues estas dotes de agilidad casi casi pues como dije hace un momento vinculado a fuerzas especiales para poder rehuir tanto tiempo la acción de la justicia correcto en buena cuenta la policía peruana cuando quiere ubicar a alguien lo hace bien más aún cuando estamos hablando de una persona que está plenamente identificada que además sigue teniendo presencia en redes y esto le permitiría de alguna manera tratar de ser ubicado muy bien yo le agradezco que nos haya atendido esta noche doctor Julio Rodríguez muy amable gracias buenas noches vamos ahora con un piloto que combatía un incendio forestal que murió luego de perder el control de su nave y que esta cayera a una transitada autopista esto ha ocurrido en una carretera en Chile otras tres personas también han resultado heridas esto ocurrió en Santiago si no me equivoco la propia capital chilena la maniobra estaba por concluir echar arena en un incendio forestal sin embargo algo salió mal la policía está vivo está vivo a punto de desfallecer se encontraba el piloto de la aeronave muy cerca se encontraba la camioneta blanca con la que impactó antes de incendiarse al chocar contra la superficie la angustia y desesperación se apoderó de los testigos el piloto está vivo todavía está vivo es la tragedia que enluta a la fuerza aérea chilena Fernando Solán Robles piloteaba la avioneta de la corporación nacional forestal de Chile su misión era la de combatir un incendio registrado en un área contigua muy cerca el aeródromo Panguilermo en la región del Maule el siniestro pudo ser registrado por vecinos del lugar ya que los alrededores es una zona residencial la tragedia acabó con la vida del piloto de la aeronave de quien se supo tenía vasta experiencia en el control de incendios además se registraron otros cuatro heridos quienes serían los ocupantes del vehículo donde impactó la nave el hecho aún es investigado brutal la imagen vamos ahora con información en vivo Karina Reina Farge desde Monterrico adelante Karina muy buenas noches Mávila efectivamente estamos en las oficinas de Interpol porque se ha dado la captura de un ciudadano albanés que habría traficado con estupefacientes lo escuchamos al coronel Luis una notificación de alerta roja internacional por el delito de tráfico ilícito de drogas esta alerta internacional fue emitida por la OCN Interpol París en base a una resolución judicial del 16 de agosto de 2022 se imputan al referido ciudadano albanés cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otros delitos graves esta operación se llevó a cabo con la colaboración efectiva de otras unidades de la policía nacional así como también con el apoyo y las facilidades que nos brindaron la oficina nacional de migraciones la y las autoridades del aeropuerto internacional Jorge Chávez quienes posibilitaron que esta captura sea impecable a través de nuestro personal de la OCN Interpol Lima todo ello toda esta operación se realiza en el marco de las de las acciones policiales con motivo de las próximas elevaciones de la del foro económico Asia Pacífico APEC 2024 en la que nuestro país es anfitrión de 21 economías del mundo y por lo tanto la policía nacional de Perú con la orden de nuestro comandante general Jorge Angulo Tejada se encuentra realizando diversas acciones preventivas y de intervención con la finalidad de garantizar la seguridad y el orden interno durante estas próximas actividades de la APEC 2024 Coronel estamos en vivo para TV disculpen le hacemos la consulta ¿en qué condiciones se captura este hombre? ¿de qué país venía? ¿cómo es que ustedes detectan que él llegaba a nuestro país? que llegaba el vuelo sí como le reitero producto de intercambio de informaciones con la OCDE Interpol París y otros órganos de inteligencia se obtuvo información que este ciudadano albanés venía procedente de Brasil en un vuelo de Latam inmediatamente realizamos las coordinaciones con migraciones con requisitorias y con los y con la policía aeroportuaria a fin de esperar al ciudadano identificarlo plenamente y obtener toda la información básica posible para hacer posible esta captura internacional ¿estamos en vivo para TV Perú? ¿perdón? no no estaba trabajando otra vez Mabila hemos escuchado al coronel Luis Quiroz en este momento él lo que está haciendo es explicar de qué manera se ha dado esta importante captura porque se sabía que este hombre de nacionalidad albanesa llegaba a nuestro país desde Brasil los hechos por los cuales se le imputa de acuerdo a la ficha de captura internacional nos dice que el 20 de julio de 2018 se descubrieron bloques de cocaína en el puerto de Montoy de Bertans en Francia dentro de un contenedor frigorífico procedente de Surinam cuando han hecho las investigaciones han encontrado en la zona en el lugar de los hechos restos de ADN la policía francesa ha realizado investigaciones científicas y en uno de los restos de ADN vio con la identidad la identificación de Bayard Oxton que es el ciudadano precisamente que ha sido motivo de captura internacional Mavila como bien estamos escuchando al coronel Quiroz lo que él ha señalado es que es un trabajo en conjunto con Interpol de París y por otro lado que es en base a huellas de ADN exámenes de ADN que se han hecho en París que se ha podido detectar que este hombre estaba involucrado en este ilícito es por esa razón que se avisa a nuestro país y se da la captura aquí en territorio nacional Karina muchas gracias por la información bueno la policía está en plena actividad sin duda porque uno de los retos mayores que tiene es la inseguridad ciudadana pero también ocurren cosas que a ver nos pueden arrancar de pronto hasta una sonrisa en medio de lo que es por supuesto información seria un trabajador traicionó la confianza de su jefe y le robó le robó terminó robándole el dinero pero lo curioso aquí es que el trabajador trabajaba para un fabricante de muñecos de chukis el modelo diabólico es decir yo le preguntaba ahora conversaba con el equipo les decía chicos pero le robó el dinero no se llevó los muñecos se llevó los muñecos de chukis hay un ladrón de chukis suelto ahí está el muñeco y bueno veremos mayores detalles a continuación aquí está el muñeco en la comisaría el overol azul las conocidas zapatillas blancas y rojas además de su inconfundible sonrisa no había dudas era el muñeco diabólico aquí está el muñeco en la comisaría detrás con la mirada esquiva está el sujeto que se apoderó ilegalmente de este singular y terrorífico ejemplar es el denominado robachukis cámaras de seguridad lo muestran llegar en su moto al taller donde fue confeccionado en santanita son las 5 y 30 de la mañana en menos de 5 minutos se le ve salir con una bolsa negra en su poder luego la conocida caja amarilla de chuki imágenes que encendieron las alarmas al propietario del negocio pues ya registraba las pérdidas de varias piezas a veces faltaba un par de manos a veces faltaba un par de zapatos una pieza así es una matriz es una matriz de un muñequito cara cortada se ha llevado una matriz de unas manos y matriz de unos zapatos para hacer el molde una matriz nada más así te cuesta 500 dólares sin embargo fue el testimonio de un cliente el que lo hizo cerrar el círculo y descubrir que había sido traicionado por alguien de su confianza los nombres Steven Jason Taipe Prado él venía trabajando aproximadamente ya casi año y medio aquí conmigo me ayudaba básicamente en el tema de reparto que tuvo con esta persona el 23 de diciembre le envió chats audios se ve que él tenía cinco muñecos en su poder Cristian Alexander y su cliente planificaron la emboscada contra este mal trabajador lo citaron en las inmediaciones de un mall del distrito y ahí transaron el pago de 850 soles por el ejemplar cuando su precio real oscila entre los 900 y 1450 soles en su momento dijo no es mío yo le he hecho pero las evidencias mi ropa mi marca lo tenía no tiene forma de evidenciar que es de él aproximadamente son 8 muñecos los que me faltan 8 muñecos si le ponemos a los muñecos al valor de 1300 que yo los vendo son aproximadamente 10400 soles es decir unos 15000 soles en pérdida pese a haber sido arrestado con las manos en la masa este robachukis afrontará el proceso en libertad y por ello el agraviado difunde su rostro para que así nadie más se deje sorprender por este terrorífico delincuente el día de hoy se llevó a cabo una reunión muy importante la habíamos mencionado durante la cobertura del tema de los peajes entre el ministerio de transportes y comunicaciones la municipalidad de Lima y la ATU para analizar el tema de transporte también una reunión importante ya no con la ATU pero sí con la concesionaria de la línea 2 del metro y decíamos es tremendamente importante Lima no puede permanecer alazada y tener un transporte público decente ahora de esta reunión dependía una serie de acuerdos que van a ser viable precisamente que el método sea la línea 2 del metro sea una realidad vamos a ver la nota que preparó Jorge Bayón Albert tiene 22 años está en los últimos ciclos de ingeniería informática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿y vienes constantemente al Callao? sí efectivamente haciendo mis prácticas aquí ¿dónde estás? estoy aquí trabajando en la ZONAT ¿en la ZONAT? sí ¿y del RIMAC todos los días te vienes a casa al Callao? así es el joven estudiante tiene que hacer todos los días un recorrido de dos horas aproximadamente desde el RIMAC hasta el Callao ¿cuánto gastas diariamente? aproximadamente 10 soles 10 soles diarios o sea 30 días de trabajo igual es un presupuesto sí un poquito elevado la verdad Albert es una de las miles de personas que tienen que cruzar la ciudad de un extremo a otro en condiciones poco saludables el costo en horas y por lo económico en diciembre último se inició la marcha blanca en el tramo comprendido entre Santanita y Yate de la línea 2 del metro de Lima que cubrirá la ruta entre Yate y el Callao yo vengo desde el Monumental camino unas cuantas cuadras y tomo el tren para hasta el Valenzán ahí abajo y voy para mi casa muy rápido bueno yo que voy a Gamarra seguido me parece excelente por ahora la marcha blanca va hasta el mes de marzo y comprende cinco estaciones de la línea 2 del metro de Lima hemos llegado a nuestro destino un sueño de transporte público que en el caso de la línea 2 del metro de Lima se inició en el 2017 han pasado siete años y todavía no culmina la incomodidad que estamos pasando son ocho años que ni siquiera hasta ahorita parece que se va a detener la obra la obra empezó hace ocho años mientras tanto las diferencias expresadas por la municipalidad de Lima en torno a la construcción de la estación central de la línea 2 podría retrasar mucho más la obra 13 meses y ya no dos años es lo que duraría la construcción de la estación central de la línea 2 del metro de Lima justo debajo de este punto el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y Paseo Colón en el centro de Lima esto ha traído algunas discrepancias entre las autoridades correspondientes decidimos emprender el viaje desde Atemitarte hasta El Callao un trayecto tedioso el calor sofocante de este verano el caos vehicular en algunos tramos y el bullicio de las bocinas en la carretera central los bloques de cemento que restringen el paso por las obras se han convertido en espacios para la acumulación de basura huyador es insoportable además de ser un poco infeccioso de diversas enfermedades y en Atemitarte los espacios se reducen para los peatones que tienen que saltar cadenas o desplazarse por estrecho corredores súmele a esto los camiones estacionados por las obras que en ocasiones son usados como urinarios públicos tras poco más de dos horas hemos llegado al óvalo Garibaldi en El Callao este es el último punto del recorrido de la línea 2 del metro de Lima este martes autoridades de la municipalidad de Lima el consorcio encargado de la construcción y el ministerio de transportes se reunirán para salvar las diferencias y se puede avanzar en la construcción de la estación central y si no es así solo quedará encomendarse para enfrentar el tráfico infernal de nuestra ciudad seguramente muchos de ustedes no lo recuerdan pero quienes ya superamos las cinco décadas sí desde el gobierno de Alan García que el primer gobierno cuando se hablaba como solución al transporte del tren eléctrico fíjense todo el tiempo que ha pasado y las autoridades siempre la culpa es del otro del otro y del otro o viene una nueva autoridad y deshace lo hecho ya es momento estamos a punto de celebrar un aniversario más de la ciudad de Lima y ya es momento que nos tomemos en serio la calidad de vida de quienes usan el transporte público y tener caramba así como dijo en algún momento el alcalde de la ciudad un sistema que esté al nivel de nuestros pares y de otros países lo podemos hacer es cosa simplemente de poner manos a la obra Susy Díaz nuestra querida Susy Díaz se ha vuelto viral recientemente porque se ha dedicado a promover los servicios de una empresa pero claro si uno escucha el video de Susy Díaz uno podría llegar a una conclusión juzguen ustedes a partir del video El trabajo no te da tiempo para hacer tu tesis de maestría o doctorado una buena tesis de maestría te deja sin energía y la de doctorado te deja abrumado porque se necesitan 800 horas pero tranquilo adquieren nuestros servicios de redacción de tesis de maestría con precios de 5.590 soles y la de doctorado de 7.590 soles cuando vimos esto dijimos oh no Susy está promocionando redactores hacedores de tesis y eso está mal además claro estamos todos preocupados porque caramba todos los días conocemos una denuncia nueva sobre falsificación de tesis o copy paste lo correcto o lo que realmente está ocurriendo es que promociona el servicio que ofrece una empresa para asesorar asesorar obviamente si esa empresa incurre en plagio y en otros errores que ya sobra y huelga comentar ahí sí se estaría incurriendo en un leito esto no es ilegal pero siempre es mejor que quien empieza a trabajar una tesis lo haga él solo con su asesor no es cierto con esto ponemos punto final al programa esta noche ha sido un placer acompañarlos mañana estamos nuevamente 7 y 20 en punto de la noche con Ocurriado gracias y